A partir de hoy la vamos a incorporar a la crónica de hoy al mediodía, a Cecilia Lorezo, con sus palabras mayores, así que la bienvenida, Ceci. Gracias, Marta. Gracias. Qué placer estar aquí, compartir con ustedes y traer toda la información para los más grandes de Córdoba. Exactamente. Bueno, a propósito, mucha gente llamó esta semana preguntando por las vacunas. Así es. Hay muchas consultas, mucha gente que quiere saber qué pasa con la vacunación antigripal que estamos hablando. Le decimos que todavía no hay calendario de PAMI. PAMI todavía no ha oficializado cuándo comienza la campaña de vacunación. Generalmente a mediados de abril ya se larga primero en Buenos Aires y luego para todo el país. Así que ni bien está la información, la traeremos aquí. La traeremos aquí. Bueno, lo que trajiste, a ver. Bueno, fíjate en la imagen, ¿no? Mirá a este hombre que lo vemos aquí, muy dedicado a la pileta, a la anotación. ¿Sabes cuántos años tiene? No sé. 99 años. No sé por qué. 99 años, récord mundial. Un australiano, el es australiano, ha batido récord mundial en una semana dos récords. En una semana dos récords. De las cuales, una, la última, que fueron 50 metros de estilo libre en 56 minutos 12 segundos, lo hizo espléndido y lo hizo solo. Batió su propio récord. Él batió su propio récord en la categoría de 100 a 104 años. ¿Crees que compartamos las imágenes? 99 años, un nuevo récord mundial en Australia. Allí lo vemos a este hombre, que la verdad es un ejemplo para muchos que piensan, ¿no estoy a tiempo? Bueno, están a tiempo. Fíjense si no, el ejemplo de este hombre, de George. Estudio Provisional, Piera y Asociados. Años de experiencia, avalan su trayectoria. Paso de los Andes 154, teléfono 423-6032. Banco Santiago del Estero. La mejor alternativa para cobrar cómodamente su jubilación o pensión. San Jerónimo 231, Córdoba. San Jerónimo 231, Córdoba.